La región del Urabá también está de luto, bueno la verdad todo el país, lo cierto es que allí por una razón muy específica encontramos una historia de uno de los caetes víctimas fatales de este cruento atentado, exactamente en Chigorodó, esta es la historia. Cristian Camilo Maquilón de 20 años mostró desde muy pequeño su destreza deportiva, era oriundo de Chigorodó y atleta de la Liga de Atletismo de Antioquia, donde hacía lanzamiento de disco, deporte en el que se destacó en los Juegos Interescuela el pasado mes de agosto. Janet, su hermana, mostró orgullosa las medallas que obtuvo el joven en su vida deportiva, lo que le permitió obtener una beca en la Escuela de Cadetes General Santander. Era muy buen deportista, quedaba en el primero, cuando más tarde quedaba, quedaba en el segundo puesto, era una excelente persona. Don Urbano, padre de Cristian conmovido por la pérdida de su hijo, contó los sueños que él tenía. Él tenía muchos sueños muy buenos para mí, decía que apenas terminara su estudio, lo primero que iba a hacer un préstamo era para comprar una casa, porque ni él ni yo teníamos casa. El dolor no solo se siente en la familia Maquilón, los compañeros de atletismo del joven resaltan lo disciplinado que era. Era muy disciplinado, alegre, sí. Incluso fuimos a muchos campeonatos internacionales juntos, nacionales. Siempre él se enfocó en algo y en algo, en eso es lo que él quería y él lo lograba. Cristian Camilo era el menor de 10 hermanos y a sus 20 años tenía el sueño de ser oficial de la policía, pero esa ilusión quedará en el recuerdo de quienes lo conocieron.